Nosotros dentro del marco del plan estratégico que venimos desarrollando en la ciudad tenemos como objetivo una de las principales objetivos, ideas, ideales que tiene nuestra comunidad que a la postre es quien realiza o quien propone los temas en un plan estratégico es la de la creación de un polo de educación de nivel superior. Es un gran objetivo, nosotros tenemos una gran educación primaria, una gran educación secundaria y también terciaria con muchos profesorados y muchas actividades complementarias que se llevan adelante en la ciudad y que van a poder ser parte también de este esquema que no es rígido, que no es la idea de traer una universidad. Acá estamos viendo algunas imágenes de cómo podría llegar a quedar este edificio que le estamos reclamando a Ferrocarriles, así está, en este estado se encuentra hoy de abandono absoluto y esto es lo que ha logrado la Universidad Nacional de San Martín con ese predio. Así que en eso estamos, yo le quiero hacer entrega en este acto al presidente de Ferrocarriles Argentinos, al amigo Rodrigo Ruffein, de un compendio de documentación que nosotros tenemos y que avala todo esto que decimos, acá está incluso la copia de la ONAVE que en su momento nos otorgó la tenencia de ese predio basado en una ley nacional así que bueno, Rodrigo, esperamos el positario de esto y esperamos que estos pequeños trámites administrativos, burocráticos y legales que tenemos que sortear puedan hacerse rápidamente para que cuanto antes nosotros podamos poner esta ilusión, esta idea en marcha. Algunos verán el edificio de la UNAM, de la UNSAM, de la Universidad de San Martín de Acreo y cómo van a lograr esto. Bueno, el proyecto en el que estamos provee los fondos suficientes para poder lograr ese sueño. Si esto no se concretara, porque en realidad somos muchos los municipios de toda la Argentina que competimos de alguna forma en este proyecto de desarrollo armónico bueno, seguramente habrá otras formas de financiamiento que nos permitan que en el cabo de algunos años este sueño se haga realidad.